¿Dónde está Karina? Preguntaban alrededor de 150 estudiantes de la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, quienes se manifestaron frente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para exigir a las autoridades dar con el paradero de su compañera quien desapareció desde hace 10 días. Nos presentamos el día 16 de septiembre en Sinacantepec al desfile de la independencia. Después del desfile, ella alrededor de la una de la tarde se va hacia su comunidad, es originaria de Ixtlahuaca. La última noticia que se tiene de ella es alrededor de las 7 y cuarto de la tarde, en la que ella le informa a su novio que ya estaba en Ixtlahuaca. A esa misma hora un vecino la ve en un taxi colectivo hacia su comunidad, que es el Yeje, y baja del taxi y ya no se sabe nada de ella a partir de ahí. La joven de 21 años de edad era originaria del municipio de Ixtlahuaca. Sus compañeras señalaron que en un principio se tuvo sospecha de su novio, sin embargo la familia de Karina ya descartó que él haya tenido algo que ver con este hecho. En su momento se tuvo sospechas del novio y de un ex novio que la acosaba, pero la familia ya buscó a ambos y ninguno de los dos la tiene. Desgraciadamente la fiscalía acaba de hacer solicitud para que se presenten ambos muchachos, pero los están solicitando hasta el viernes, casi a dos semanas de la desaparición de nuestra compañera. Ante esta situación, familiares y amigos temen por la integridad de la joven. Sospechamos de que se trata de blanca. Y lo que pasa que también en la escuela donde asistimos no hay seguridad. Se han dado casos de que hay hombres que siguen a las mujeres, manoseo por mismos, taxistas que no dejan bajar a las chicas. Entonces también esa es una de nuestras peticiones, queremos seguridad para las mujeres. Indicaron que pese a que este acto ya fue denunciado, a la fecha no se ha logrado ningún avance por parte de la fiscalía, por lo que exigieron a las autoridades tomar cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. Toda esta información ha sido información recabada por su familia. Las autoridades no han avanzado en el caso y esa es nuestra petición. Que presten atención al caso, que nos ayuden a encontrar a nuestra compañera. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López.